Cuéntanos, por favor. Tres, dos... Buenas noches a todos los pueblos colombianos, muy contentos de estar aquí. Nosotros estamos realizando una visita por todos los países sudamericanos. Mañana tenemos un encuentro del Presidente Santos con una agenda abierta, como deben reunirse los hermanos, para buscar consolidar las políticas que benefician a nuestros pueblos, los pueblos hermanos. Tenemos una frontera común y tenemos el compromiso con nuestros pueblos de crear desarrollo y bienestar para todos ellos. Muchas gracias.